Alberto Fernández lanza una batería de anuncios en y mantiene la incógnita sobre su posible reelección. En plan de estirar lo más posible la decisión sobre su eventual candidatura a la reelección. El presidente Alberto Fernández se mostró en los últimos días retomando la agenda de actos y anuncios de gestión. Mezclada con charlas filosóficas con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica y dictando clases a sus alumnos de la Cátedra de Derecho Penal de la UBA y el primer cumpleaños en la intimidad de Olivos, de su hijo Francisco. Sin diálogo directo con la principal socia de la coalición de gobierno, Cristina Kirchner. Quien este jueves a las 16 volverá a ser la protagonista política en una movilización bajo la convocatoria, democracia o mafia que organiza la cámpora y el kirchnerismo duro en tribunales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el marco del operativo clamor para que acepte ser la candidata pese a la condena en la causa vialidad. O defina la estrategia electoral del oficialista frente de todos. Mientras otros candidatos posibles del oficialismo como el ministro del Interior, Guado de Pedro y el embajador en Brasil, Daniel Scioli siguen con recorridas de campaña. Alberto Fernández sigue coqueteando con su posible candidatura a la reelección. El presidente repite como mantra discursos de fuerte defensa de la gestión y promesas de futuro. Pese a las presiones que le llegan desde el kirchnerismo para que se baje de la reelección. Luego de encabezar el lunes un acto junto al jefe de gabinete, Agustín Rossi y la ministra de Salud, Carla Bisotti en el Museo del Bicentenario, para defender la gestión de la salud en la pandemia y anunciar un plan de reconstrucción de salud para llevar infraestructura a las provincias. Fernández recibió aplausos de dos gobernadores que en los últimos meses se mostraron alejados de la Taza Rosada, los peronistas Gustavo Bordet, Entre Ríos, y Gildo Insfrán, Formosa. Este miércoles, después de recibir al expresidente uruguayo para hablar del retorno de la UNASUR y la integración latinoamericana y festejar el cumpleaños número uno de Francisco en Olivos, Alberto Fernández siguió de largo desde Olivos a la Taza Rosada y se fue directamente en auto a la sede de la Facultad de Derecho de Louva, donde da clases a sus alumnos de la Cátedra de Derecho Penal. Por la tarde, Fernández tiene previsto encabezar un acto en la provincia de Santiago del Estero junto al gobernador kirchnerista Gerardo Zamora, para entregar la vivienda 100-000 desde el inicio de la gestión. Informaron fuentes de la Taza Rosada A24com. Acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Habitat, Santiago Macgiotti. Y de Cultura, Tristan Bauer, Fernández tiene previsto a las 18 encabezar un acto junto al gobernador Gerardo Zamora para entregar 274 viviendas en la localidad de La Banda, Santiago del Estero, con las que se alcanzarán las 100-000 adjudicadas desde el inicio de la gestión en todo el país, informaron desde Presidencia. El plan consiste en la entrega de 265 viviendas del programa Casa Propia, con una inversión de 1 dólar 807, 399, 421 y otras 9 del programa Procreary, con una inversión de 112 dólares, 972, 355. Para difundir actos de gestión en el último tramo del actual mandato, la Casa Rosada informó que invirtió 242 dólares. 327, 252 en el marco del programa de mejoramiento barrial, Promeba, para modernizar la infraestructura de red eléctrica. alumbrado público y completamiento vial de la capital provincial, Fernández también llevará a Santiago el programa Libros y Casas del Ministerio de Cultura de Referencia a nivel regional. Tomado como modelo y replicado en Cuba, Chile y México, los objetivos del programa son promover la lectura, facilitar el acceso a los libros y estimular la formación de nuevas personas lectoras. Con la entrega de cada casa se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca. Mientras tanto, la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, luce semidesierta. Con poco movimiento de ministros y visitantes oficiales.